Qué tal amigos, soy Brian Sánchez y sigo desatrasando esta lista de reviews pendientes de máquinas que he usado y que he tenido la oportunidad de probar para darles como mis opiniones. Hoy voy a hacerle un review a la nueva One, la nueva Pen de Bishop. Ya ustedes la vieron hace un par de semanas, hice la foto anunciándoles este review y esta es la máquina de la que les voy a hablar hoy. Yo tengo la versión cromada porque yo soy muy fancy y a mí me la mandaron antes de que saliera al mercado para que la probara y les hiciera mi opinión sobre esta máquina. Ya la máquina actualmente en el mercado, este era el prototipo final, el único cambio entre esta y las máquinas que tienen ahora en el mercado es el color. Después de esta sacaron el negro mate y lo que cambia en las tres versiones es la cinta. Ellos sacaron tres versiones de esta máquina y de hecho hay gente que me ha preguntado cuál es la diferencia porque está especificado, una es para línea, para shading y para color. Entonces la gente la relaciona como las máquinas de bobinas, que vos necesitas una máquina para cada cosa. Estas máquinas siguen siendo rotativas, o sea máquina rotativa de cartuchos que vos la puedes usar para lo que quieras. Digamos, la única que es especialmente excluyente es la de línea, que tiene un stroke de 5.0. Entonces es un stroke bastante amplio, entonces es diseñada especialmente para el dashboard. Seguramente debe haber gente que la use para otras cosas y no está mal, pero entonces esa es la diferencia de las tres versiones, no es que usted necesite una para cada una, o sea no es que usted necesite las tres máquinas. Yo por ejemplo uso, esta es la versión shading, tiene un stroke de 3.5 y el motor, algo que les voy a hablar y que me gusta mucho de esta máquina, el motor tiene GIF, tiene un GIF interno que es para los que no sepan también, es ese rebotecito que había digamos en las máquinas o que hay en las máquinas de bobinas, cuando el fleje, el fleje hace que la aguja vaya y pegue contra la piel, cuando pega ese rebotecito es el GIF, las máquinas rotativas normalmente no traen eso, esta máquina lo trae y me ha gustado mucho, pues me hace recordar como el funcionamiento de las máquinas de bobinas, entonces por eso la ha sido muy bacano. Bueno, el stroke es 3.5, la siguiente versión es la de color que tiene un stroke de 4.2 y el motor es un poco más grande. El peso pues varía un par de gramos en el peso, yo no sé si a la gente le interese realmente como el aspecto técnico, esta pesa 127 gramos, esta pesa 190, la máquina pesa 4 onzas, pero yo en realidad nunca le miro a las máquinas como, bueno, ¿esta máquina cuánto pesa? Para mí es una máquina que no es pesada, no es la más liviana, pero es un peso promedio digamos para el material y para la máquina. Bueno, les termino de explicar, esta es la de shading, tiene la de color que es de 4.2 el stroke y el motor es un poquito más grande y no tiene GIF y tienen la tercera versión que es la de dad work o la de lining que tiene 5.0 de stroke. El motor es también del mismo tamaño de la de color y listo. De resto, el tamaño 10 centímetros y el diámetro 30 milímetros es el mismo en las tres versiones. Les voy a decir los pros de esta máquina. Bueno, el primero es lo que les dije especialmente, el GIF es un detalle súper bacano en esta máquina. Me ha gustado porque no es muy pesada, es bastante cómoda para la mano y el voltaje anda en un promedio de 8 o 10 voltios. Yo siempre lo que hago es pongo este promedio de voltaje para probar las máquinas porque hay algunas máquinas pues de ahí subo o bajo de acuerdo a lo que sienta en la máquina. Esta máquina también tiene algo bacano que me gusta y es que viene con, bueno, el primero es que el empaque es muy cool. El empaque es bastante práctico para viajar, digamos, listo. No tiene que guardarla, dejarla por ahí suelta o ponerla en otro estuche, sino que ahí, listo, ya puedes andar con la máquina. Bueno, por ese lado me parece bacano. Y bueno, viene con el cable RCA. Ahora muchas máquinas lo traen, pero todavía hay máquinas que no traen el RCA, entonces todavía se le aplaude a estas máquinas que vengan con su RCA, que es bastante bonito. Entonces les voy a mostrar el funcionamiento. Algunas veces el micrófono de los celulares, estoy grabando en un celular, hace que suene como más duro, pero esta máquina no vibra, o sea, es bastante, bastante, bastante suave. Ahí está en 8. Va a subir un poco, aquí la voy a subir a 9. Y suena un poco más, creo que puede que en el sonido del micrófono suene más intenso, pero realmente es una máquina bastante silenciosa. Entonces por ese lado me ha gustado bastante. Entonces los pros son esos, el GIF, la comodidad, es una máquina que no lastima, la verdad que eso se le abona mucho. Y bueno, ahora los contras o los detalles como a mejorar. Esta máquina tiene, necesita protector de RCA, pues digamos que no lo necesitan, pero muchas máquinas ahora traen esa protección en el RCA, por si digamos, accidentalmente se cae o si es una fuerza mal hecha, para que no se lastime esta parte. Entonces este creo que es un detalle que se puede mejorar en la máquina. Y hay otro que quiero tener en cuenta y es que no sé por qué, pero yo siento que le faltan, o sea, que no hay suficiente rosca para la profundidad de la aguja. Digamos, hay cartuchos que hay que sacar mucho del grip y por ejemplo en este caso, digamos que hasta acá me funciona, pero vos sentís como que te da una vueltecita además y ya la máquina queda como libre. Entonces ese es como un detalle a tener en cuenta. Hay que es los cartuchos que necesites usar para no tener problemas con la máquina, pues no es que los vayas a tener o que se te va a salir la máquina, pero sí como que se siente un poquito más inestable, se siente, pero no es así. Entonces creo que le falta como 5 milímetros de rosca para el grip, ese es como el único detalle. Y ahora el costo, esta máquina cuesta 600 dólares, cada una de ellas cuesta 600 dólares, que digamos es un promedio de una máquina de gama alta, una máquina de calidad, es una inversión, sobre todo cuando la ponemos en el mercado latinoamericano, todo hay que multiplicarlo por 3, 3,5 y 4 y se hace costoso. Pero yo les puedo decir que esta máquina es una buena inversión, o sea, la verdad que me ha funcionado mucho y no es que necesiten las tres máquinas, con una sola pueden defenderse bien. Yo uso esta que es de shading para color y va con toda. Espero que esta información les sirva, que esta información les haya gustado. Por favor déjenme en los comentarios las preguntas. Después de terminar los reviews voy a hacer algunas comparativas, porque mucha gente le gusta eso y necesita saber eso bastante. Las comparativas entre esta máquina y la de Cheyenne, por ejemplo, la de FK, las de Art Driver, entonces estamos en eso. Listo, espero que les haya gustado. Queridos, muchísimas gracias por acompañar los videos, por preguntarme cosas, por comentar, por seguirme y nos vemos en el próximo video. Listo, les mando un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.